Es mejor dar que recibir ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que A ver, abra tu voz y diga conmigo Porque todas Mi vida también Mi vida también Hay momentos en la vida Hay momentos en la vida que nunca se olvidan Hay momentos en la vida que nunca se olvidan Que nunca se olvidan Aniversario 5 De DJ Miguelito Porque todo lo debo a ti Oh Dios Fear Music Eso cómplese de pie todos por favor Los que están sentaditos Viene, viene, viene poder al Espíritu Santo Aleluya Señor Muchas cuentas tengo conmigo Señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puede ofrecerte Si lo aceptas Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Dios mío Reciba mi clamor Reciba mi adoración Padre ven Dios mío Reciba mi adoración Adórale, adórale, adórale Cristo vive Si David Tu siervo Que fue un gran rey Y que mil tesoros Llegó a tener Con sus labios Dijo Todo es De Dios Y lo mismo suyo Lo ofrezco yo Esto lo dice mi hermano ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Ocúpalo pues Ocupa mi vida señores Todos los días De mi vida padre Yo cantaré No importa la circunstancia Desprecios y críticas amenazan Pero yo te seguiré Aleluya señor Cierre tus ojos y alabas Pronto vendrá el señor A levantarse Si tú estás preparado Nos iremos con el hermano Si mi Cristo viniera Hoy Hoy Yo con gozo me iría Hoy A esa nueva Jerusalén A gozar A gozar Allá con mi Jesús El coro dice El coro dice Me iría Hoy Hoy Si mi Cristo viniera Hoy Si mi Cristo viniera Yo con gozo me iría Hoy A esa nueva Jerusalén Hoy Me iría Me iría Hoy Me iría Me iría Si mi Cristo viniera Hoy Me iría Hoy Hoy A gozar A gozar Allá Con mi Jesús A gozar A gozar A gozar A gozar A gozar A gozar Aleluya Señor ¡Adórale! 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 ¿Y tú, mi hermano, qué piensas hoy? Si nuestro Cristo viniera hoy ¿Qué cuentas le darías hoy? Si nuestro Cristo viniera hoy Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A esa nueva Jerusalén Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A gozar allá con mi Jesús Dios mío Es que adoran él A ver los alegres pueden gritar aleluya Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes a qué has venido Hoy El talento que él te dio No los vayas a enterrar Porque él pronto vendrá Y los tienes que entregar El talento que él te dio No los vayas a enterrar Porque él pronto vendrá Y los tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Más las cinco insensatas Cuando el esposo llegó No tenían sus aceites Y llorando se quedaron Más las cinco insensatas Cuando el esposo llegó No tenían sus aceites Y llorando se quedaron Acuérdate mi hermano, mi hermana De las promesas de Dios Que él pronto vendrá Él pronto viene Tu ministerio y tu don No hay algo de su amor No lo dejes a mí Camina, camina, camina Camina Tú ya has dado Al Señor tu tiempo Ese tiempo no está perdido Tú ya sabes Que Cristo volverá Tú ya sabes Que Cristo volverá Las promesas que él te dio No los vayas a olvidar Porque qué triste será Que te quedes sin lugar Las promesas que él te dio No los vayas a olvidar Porque qué triste será Que te quedes sin lugar Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Mira conmigo Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Más las cinco insensatas Cuando el esposo llegó No tenían sus aceites Y llorando se quedaron Y llorando se quedaron Más las cinco insensatas Yo no sé Yo no sé si usted ha venido Con todo su corazón Siento en el alma Lo que mi Cristo No habrán en un mundo Que de su vida Qué bonito la juventud Y todos ustedes Cantemos hermano Con todo el corazón Aleluya Señor Con sentimiento Tengo un sentimiento Con sentimiento Recibeno esta tarde Qué difícil se descanse Qué difícil se descanse Qué lindo Qué fácil se descanse Qué triste se descanse Qué difícil se descanse Qué lindo Lo llevaron al Calvario Cargando él una cruz Y con azotes le daban Cuando caía mi Jesús Su manto blanco quitaron Suerte le echaron en él Todos de él se burlaban Perdón por ellos pidió Siento en el alma un gran dolor Lo que mi Cristo sufrió por mí No habrá en el mundo otro igual Que de su vida volví en la cruz Nada y nadie en esta vida te puede ayudar hermano Solamente Jesucristo Él puede darte la paz y la felicidad Aleluya Señor A ver los alegres pueden gritar Aleluya Abrieron sus lindas manos Con esos clavos tan grandes Y los golpes tan dolorosos Lo soportó mi Jesús Todo en el cielo Todo en el cielo Todo en el cielo Una corona de esquina En su frente En su frente él llevó Un gran dolor Un gran dolor Lo que mi Cristo sufrió por mí No habrá en el mundo otro igual Que de su vida volví en la cruz gehen los alegres defense Se pueden declararse en victoria En esta tarde mi hermano se haya la gloria yo Eso levanta tu voz y dile conmigo Un amén fuerte Al libertario 5 de DJ Miguelito A ver cuántos puede gritar aleluya Señor, señor Señora, ¿a quién queremos? Que sólo tú tienes palabras de vida eterna Señor, señor Señora, ¿a quién queremos? Que sólo tú tienes palabras de vida eterna A ver ya conmigo, mi hermano No tengo aquí Nada es de amor Sólo mi Cristo, mi buen salvador No tengo aquí Nada en este mundo Sólo mi Cristo, mi buen salvador No tengo aquí A ver los de alentores pueden gritar aleluya Diga gloria a Dios, juventud Alábale en esta noche Gracias, señor Señor, señor Señor Señor, ¿a quién queremos? Que sólo tú tienes palabras de vida eterna Señor 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 denken Señor 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 Palabras de vida eterna No tengo a ti Nada en este mundo Solo mi Cristo, mi buen salvador Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación Dos Más allá Más allá veremos al Señor Más allá En aquella santación Eso es, adorare Cántame mi hermano Adorare con todo tu corazón En esta noche Gracias Padre Adorare, adorare, adorare Hay momentos en la vida Que nunca se olvidan Aniversario 5 De DJ Miguelito Porque todo lo debo a ti Oh Dios Feel Music 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 Gracias.